Yo no te voy a hacer la apuesta que quien gana el festival porque el que cantó protesta con música popular Yo me atrevo a hacer la apuesta que quien gana el festival porque el que cantó protesta con música popular pero no le dieron premio como puesto principal con quiero aclamar el pueblo ganador del festival pero no le dieron premio como puesto principal con quiero aclamar el pueblo ganador del festival ¡Gracias! Así suceden los hechos cuando el dueño del balón Tiene que ir defendiendo su sistema de represión Así suceden los hechos cuando el dueño del balón Tiene que ir defendiendo su sistema de represión Pero queda visto el pueblo quien juegue la hizo mejor Cantando el burro leñero y viva la revolución Pero queda visto el pueblo quien juegue la hizo mejor Cantando el burro leñero y viva la revolución ¿Quién fue el que tuvo más pueblo? Pregunto yo en mi canción Cantándole al mundo entero no solo pa' su región ¿Quién fue el que tuvo más pueblo? Pregunto yo en mi canción Cantándole al mundo entero no solo pa' su región Sin interés sale el premio del famoso festival Solo llevarle a su pueblo un mensaje popular Sin interés sale el premio del famoso festival Solo llevarle a su pueblo un mensaje popular ¡Gracias! 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 Gracias.